¿Cómo está mi reina? ¿Cómo amaneció la reina de casa? Bien, en este hermosísimo mes, qué bueno que nos está acompañando en este su programa Dentro de Ti, bien y de buenas, ¿verdad reina? Con toda la actitud, contentas, mitad de la semana, bueno, ya sentimos el viernes a un paso, el fin de semana así como que ya listos para poderlo disfrutar, yo desde el miércoles empiezo a disfrutar el fin de semana, así que qué bueno que nos está acompañando, qué bueno que está con nosotros, porque hoy seguimos con el tema, trae su libretita, por supuesto, ¿verdad? Eso espero, porque hoy vamos a hablar, vamos a seguir con este trabajo de tomar las riendas de nuestra vida, tener un proyecto y hoy nos vamos a encontrar con algunos obstáculos para tomar las riendas de nuestra vida, dependiendo de las áreas y son los miedos, así que vamos a hacer dos trabajos, en la primera parte vamos a hablar de dos cosas importantes, la claridad del objetivo, importantísimo, y en la segunda parte vamos a hablar de la claridad del objetivo, perdón, y el esfuerzo continuado, y en la segunda parte los obstáculos para poder llevar a cabo este trabajo, así que espero que nos acompañe durante la hora de programa, efectivos cuarenta y minutos por los comerciales, este aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del diez cuarenta de amplitud modulada, radio mujer, Mazatlán, doce noventa, que sé que andan muy, muy carnavaleadas, mi reina, eh, qué suave, qué padrísimo esto de el carnaval, así que doce noventa de amplitud modulada y ciento cuatro punto tres de FM, en Austin, Texas, en el noventa y cinco punto uno de FM, y llegando a sesenta y tres ciudades de diez estados de la Unión Americana, a través de cable radio network, muchísimas gracias, también a todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven en diferentes latitudes a través de nuestra plataforma, triple W punto radio mujer punto com punto MX, vamos a iniciar el día con nuestra reflexión, a ver, ¿cuál es la frase de esta semana, mi reina? ¿cuál es la frase de esta semana? No pierdes nada al buscar lo que tu alma anhela, y la reflexión del día de hoy, ahorita se la comparto. ¿Cuál es la tarea del agradecimiento de esta semana? ¿Qué fue lo mejor que le pasó el día de ayer? A ver, hay que pensarle, ¿qué fue lo mejor que le pasó el día de ayer? Ayer fue martes, ¿verdad? ¿Qué fue lo mejor que le pasó? Piénsele, cuando menos una, mi reina, esa fue como la mejor bendición, ¿sí? Cuando nosotros contamos las bendiciones con las que amanecimos hoy, pero también recordamos lo mejor que me pudo haber pasado el día de ayer, nuestro estado cambia. Y esto tiene que ver con la reflexión que le voy a leer en este momentito que es la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti Aférrate a tus sueños y no permitas que te abandone el buen humor. No te olvides de ser agradecido, porque la suerte rara vez se acerca a los que abandonan sus sueños, a los amargados o a los desagradecidos. No te olvides de ser agradecido, porque la suerte rara vez se acerca a los que abandonan sus sueños. Ok, vamos iniciando con nuestro programa. Déjenme le doy un aviso que me acaban de poner aquí. A las mujeres que hicieron su cita esta semana para realizarse la mamografía en la unidad móvil de salud que está aquí afuerita de Promomedios, les pedimos que acudan sin desodorante y sin estar menstruando. Por favor, si no van a poder venir porque a lo mejor les llegó su periodo en estos días, háganoslo saber para darle cita a otra persona y que se aproveche esta promoción por la Semana de la Mujer. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Le voy a dar los teléfonos y empezamos con nuestra tarea. Sáquese su cuadernito del día de ayer mientras doy las líneas telefónicas. Este esquema que hemos venido haciendo en el transcurso de la semana. Teléfonos en cabina aquí en Guadalajara, 3122-1190-3647-1883. Lada Nacional sin costo, 01800-727-5420. Y una línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Ok, tenemos una hojita, la pusimos cuatro cuadrantes, pusimos nuestras diferentes áreas, que era el área social, el área profesional, el área personal y el área familiar. Y vamos a hacer una evaluación del 1 al 10, cómo estaban, si estaban en equilibrio nuestras áreas. Una vez que viéramos si estaban en equilibrio nuestras áreas, íbamos a poner cuáles eran, si no estaban en equilibrio la mayoría, entonces había unas preguntitas que nosotros nos teníamos que hacer. ¿Se acuerda? ¿Qué tendría que suceder para subir la calificación de esta área en particular o de estas áreas en particular? ¿Sí? Y esto sobre todo para poder tener claridad sobre qué es lo que me está haciendo falta o qué es lo que yo necesito hacer. Una de, otra de las cositas que vimos también era, ¿cuáles eran los valores que regían cada una de estas áreas? Pero que ser como así súper honestas. Por ejemplo, decíamos, en el área del trabajo, el valor predominante de mi área profesional es la responsabilidad. Responsabilidad, administración, probablemente porque en el área profesional pusimos nuestra situación económica, financiera, es como responsabilidad, administración, ¿no? ¿Cuál era el valor en el área de la familia? A lo mejor el amor, ¿no? Íbamos a ponerlo. Y luego íbamos a ver qué tan congruentes estábamos siendo. Pero yo aquí le voy a pedir para poder tomar las riendas de su vida y mantener este equilibrio, algo muy importante. Y le voy a poner un ejemplo, un ejemplo dentro de casa. Imagínese o voltee a ver ese espacio que usted tiene a la entrada de su casa. Generalmente tenemos o una mesita o una comodita. Entrando a casa o está la puerta de la cocina en donde hay un tipo como pretilito, en donde siempre dejamos ahí las llaves o la correspondencia o la revista que nos llegó del canal de televisión o el periódico. Pero es como esa esquinita en donde se ponen los tilichitos de todos los días. Si nosotros no nos acostumbramos a tener ese lugar limpio, de pronto usted va a ver la revista de esta semana, de la pasada, de la antepasada y, ¿sabe? Es así como que se van a acumular. El periódico de hoy, el de ayer, el de... Y se van acumulando. La correspondencia y luego resulta que el recibo del teléfono lo dejamos hasta abajo, no lo cortaron y es que nunca nos llegó. Y cuando descentilichamos, porque ya está un altero así de cosas, ¡ay, mira tú que aquí estaba el recibo telefónico, no! Es como esa esquinita que si nosotros no le damos un uso mejor, se va a ir como entilichando. Bueno, le pongo este ejemplo porque nuestra vida es igual. Si nosotros no le damos un buen uso a nuestra vida, alguien se va a encargar de entilicharlo. Puede ser el gorupo mayor, puede ser los hijos, pueden ser las amistades, puede ser la novela, puede ser el programa ese de televisión que usted no se pierde, puede ser la vecina, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, vamos a prevenir el entilichamiento, ¿de acuerdo? Bueno, salgo a un corte. En este momento usted va a escuchar mis redes sociales para que se ponga en contacto conmigo y empezar a postearnos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y le quiero hacer una cordial invitación. El próximo miércoles 12 de marzo en el Instituto vamos a iniciar el taller de proyecto de vida. Ojalá nos pueda acompañar. Es un taller en donde se va a llevar material por escrito, un CD con la clase del día y la meditación de la semana. Es cada ocho días, todos los miércoles. Y tenemos el horario, déjeme, para no decir una mentira, de 7 a 8.20 de la noche. Así que no hay pretexto. No hay pretexto de que estaba trabajando o algo. Toda la información la puede tener en el consultorio 3344-5866 y terminación 77. O puede entrar a mi web, a mi página, y ahí ver el temario, www.alicesoltero.com. Y aquí en el programa estamos regalando una beca. Es un taller que dura cinco meses, todos los miércoles. Vamos a tener vacaciones, Semana Santa y Pascua. Lo único que necesita es comunicarse con nosotros y usted va a tener una beca por esos cinco meses. Completita la beca está regalándole el programa a usted. Así que a comunicarse, anotarse para participar en la beca de este taller. Y la información, bueno, pues la puede pedir. Ok. Ya que tiene usted todas sus áreas, fíjese bien. Lo que necesitamos primero es tener un objetivo muy claro en cada área. Y quizás usted no se ha hecho la pregunta y por eso yo la invito a que se la haga el día de hoy. Para que no venga alguien a entilicharnos o a ocupar el espacio en nuestra vida que solamente nosotros debemos de designarle actividad. Pero si usted no se agenda, alguien más lo va a hacer por usted. Y entonces va a ser como ese rinconcito lleno de tiliches que no tienen ni oficio ni beneficio en nuestra cocina, pero que está el sobre, pero que está la revista, pero que está la llave, pero que está el paquetito, pero que está la bolsita, pero que está todo el montón de tiliches. Y es que así pasa con nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Le invito a que en cada área establezca un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? No el propósito, ¿eh? Mi objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Así sería la pregunta. ¿Qué es lo que yo quisiera lograr en este 2014 o en estos seis meses o en este bimestre? Póngale fecha porque esto nos va a ayudar como a concretarlo un poquito más. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el área familiar, por ejemplo? ¿Qué me gustaría lograr en el área familiar? Acuérdese que debe de iniciar y terminar con usted. Es así como el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el área familiar? Yo. Por ejemplo, ser más cercanos. Y aquí tiene que tener muy claro el objetivo. Cuando nosotros hablamos de claridad en el objetivo, es ser lo menos ambiguo que se pueda, lo más concreto posible. Porque cuando yo digo, estar más con mi familia es algo muy ambiguo, ¿sí? Es algo como muy abstracto, pues. Estar como, ¿no? Si usted dice, quiero tener una mejor relación con mi familia, es a una mejor relación afectiva con mi familia. Perfecto. Está clarísimo. No hay duda. Ahí no tenemos ninguna duda. Lo mismo va a ser en su área profesional. Y usted puede decir, ok, este año o este semestre, el objetivo es perfeccionar mi inglés. Muy bien. El objetivo es ahorrar tantos pesos para, en seis meses. Perfecto. Mi objetivo es tomar un curso de actualización. Perfecto. ¿Sí? En mi área profesional. Luego, en mi área, en cada una de las áreas va a ser exactamente lo mismo, en su área personal igual. Cuando yo le hablo de tener una claridad en el objetivo, porque gracias a esa claridad, usted va a poder encaminar sus esfuerzos. El esfuerzo va a ser ejecutado a través de ciertas actividades en concreto. Así como hicimos el día de ayer, los comportamientos para poder ser congruentes con este valor que dijimos que te necesita, que íbamos a permitir que rigiera nuestra área. Por ejemplo, la responsabilidad es tal y cual, y se acuerda que hablábamos el día de ayer, no quiero ser repetitiva, el día de ayer hablábamos del valor y de los comportamientos, porque el valor es totalmente intangible, pero lo teníamos que aterrizar a través de comportamientos tangibles. Ah, perfecto. Hoy lo que vamos a hacer en cada una de estas áreas es poner, establecer este objetivo lo más claro posible, porque el objetivo se va a cumplir gracias al esfuerzo continuado. ¿Cuál es el esfuerzo continuado? ¿A qué me refiero con un esfuerzo continuado? Acciones que me van a llevar a cabo, que tengo que llevar a cabo, perdón, para lograr ese objetivo. Una vez que yo las estipule, hacerlas y perseverar en el hacer, es en lo que se le llama esfuerzo continuado. No significa intensidad del esfuerzo. Mire, yo no tengo la misma pila ahorita a las 12 del día que hoy a las 9 de la noche. Yo sé que mi pila, sigo teniendo pila y sigo y puedo atender una persona, ¿no? Pero mi pila no es la misma. Sigo esforzándome en lo que hago. Es un esfuerzo continuado, pero la intensidad nunca va a ser buena. Nunca va a ser tan, tan buena. Por eso cuando me dicen, híjole, aunque sea la última consulta, ¿a qué horas termina? Termino a las 9. Bueno, déme la de las 9 para las 10, ¿no, Reina? Ya en ese momento, ya está la pila, dice, su batería tiene el 2%. Entonces, con esa pila, aunque no puedo ser tan eficiente, ¿no? Y todos necesitamos tener esta conciencia de hasta dónde sí puedo, porque hasta el esfuerzo tiene un límite. Hasta nuestros esfuerzos tienen un límite, ¿sí? Me muero como los árboles de pie, sí, pero me muero, ¿no? Así como que inmortal no soy. Si nosotros no establecemos comportamientos específicos para lograr el objetivo, mi esfuerzo, el que haga, puede ser infructuoso. Por eso, tienen que ir de la mano. El objetivo con las tareas, los comportamientos, que ahorita lo vamos a ver exactamente cómo lo podríamos hacer. Claro, por supuesto, con su ayuda. ¿Cuál va a ser su ayuda? Ok, dígame cuál es el objetivo. Lo más claro posible. Usted hábleme por teléfono, mándeme correo, posteemelo aquí en el Face. Pero, si no está claro, ni se lo voy a contestar. Le voy a decir, no es un objetivo claro porque le falta esto y esto. Y sigo con el otro. Y sigo con el otro. Y sigo con el otro. Le voy a decir por qué. Porque si usted no tiene claro su objetivo, todo el esfuerzo que yo haga para explicarle va a ser energía tirada a la basura. Que es lo que quiero que usted también aprenda. Si usted no tiene claridad en sus objetivos, todo el esfuerzo que usted realice va a servir para maldita la cosa. Y aquí como estamos así como prácticas, esto es lo que usted tendrá que hacer. Compártame cuál es el objetivo que usted tiene en cada área para ayudarle un poquito con algunas tareas. Pero es algo que yo solamente le voy a poner una propuesta. Yo no sé si usted podría hacerlo. Pero con este ejemplo quizás usted haga sus propias propuestas. Y entonces lo siguiente sería esforzarme solamente en esto que yo quiero hacer. No desviar mi atención en otras cosas que generalmente nos desviamos por los miedos, que es la segunda parte del programa. Así que yo voy a estar aquí esperando su llamada, su aportación para poder terminar este ejercicio. ¿Le parece? Bueno, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, 0, 1, 800, 7, 27, 54, 20. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. El C. Parker, que nos está escribiendo desde Mazatlán, este, esa es la actitud, mi El Cien, esa es la actitud, nos escribe. Aferrarse los sueños en estos tiempos es como vivir contra corriente, contra todo pronóstico. Pero es tan satisfactorio cuando llegas al objetivo, cuando lo ves materializado en algo tan real. Y creo que es importante agradecer hasta las personas que no creen en ti, porque son las que a veces más te motivan a perseverar. Bien, El Cien, esa es la actitud. Y vamos a ver lo que tú nos mandas, dice. A ver si me salió bien. Me imagino por lo que me dices, es en el área profesional, El Cien dice. Mi plazo es a tres meses. Entonces, desde ahí, diez y palomita, porque tienes claro el tiempo. El tiempo es muy importante, ¿no? Entonces, en tres meses. Estudiar el curso de educación, bien. Ejercitarte, yo creo que va para el área personal, pero eso es lo que yo creo. Dice, establecer una comunicación más íntima con mis hijos, quizás sea en el área familiar. Y invertir en mi negocio, ok. Según yo, ya las acomodé. Pero, estudiar el curso de educación es, en tres meses, fíjate bien, en un plazo de tres meses. Eso es lo que dura el curso, El Cien. Porque entonces, este objetivo que está súper claro, vas a ponerlo, ¿cuáles serían los comportamientos? Inscribirme para el curso, bla, 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 bla. Ejercitarte físicamente es un objetivo bastante claro, pero esto es una actividad bastante clara. No es un objetivo. El objetivo, igual que lo otro, el otro, es ¿para qué? ¿Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero lograr en esta área? Yo aquí te preguntaría, Elsie, ¿para qué quieres estudiar el curso de educación? A lo mejor podría ser, mi objetivo es actualizarme en mi área profesional. Ah, perfecto. Ese sería tu objetivo. El comportamiento, el esfuerzo va a ser estudiar el curso de educación. ¿De acuerdo? Igual, ¿para qué quieres ejercitarte? Quiero meterle durante estos tres meses, hacerle más caso a mi salud. Perfecto. Entonces, voy a hacer ejercitarme. Aquí lo importante, sí, para todas las personas que nos están escuchando, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que yo quiero lograr, pero para qué también? Bien, ¿qué es, por ejemplo, quiero invertir en mi negocio? ¿Para qué? Ese es un objetivo, invertir en tu negocio. ¿Para qué? ¿Para qué quieres invertir en tu negocio? Puedo decir, quiero cambiar la imagen de mi negocio. Ah, perfecto. ¿Para qué? Porque ese va a ser el esfuerzo, va a ser en cambiar la imagen. El para qué va a ser el objetivo. ¿Para qué quiero? No, pues para darle una remozadita a la imagen, porque a lo mejor ya no es tan atractivo los colores que le pongo. Ah, perfecto, ¿no? Es como para volver a jalar público. Muy bien. ¿Para qué quieres darle? ¿Para qué quieres invertir en tu negocio? Para crecerlo. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto vas a invertir? ¿En qué vas a invertir? Bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Mire, Lúmica, muchísimas gracias, Lúmica. Dice, es la tercera vez que la escucho. Esto es excelente. Gracias. Una amiga perdió a su hijo por una broncoaspiración. ¿Cómo la puedo apoyar? Uf, mira. Yo creo que un apoyo importante es, en el proceso tanatológico, es el acompañamiento. El acompañamiento, fíjate, algo que se me hace súper padre es que me dices, ¿en qué la puedo apoyar? No en qué la puedo ayudar, sino en qué la puedo apoyar. El apoyo es acompañarla. El apoyo es acompañarla. Para que tus hijitos puedan comer, para que tú te alimentes también. Esa podría ser un apoyo. Sentarse con ella únicamente y tomarla de la mano, ese es otro apoyo. Ahorita, lo único que podemos hacer con ella, Lúmica, es acompañarla. Si acaba de pasar, no podemos hacer ninguna intervención todavía, solamente acompañarla. Un poquito más adelante, probablemente ella necesite una intervención. Pero ahorita, tu apoyo va a ser llevarle la comida, recoger a los niños de la escuela, probablemente, acompañarla con el doctor. En todo aquello que tú la puedas apoyar, sin darle consejos, sin ofrecerle libros, sin comprarle tal y cual. Es acompañarla, como si tú y yo vamos a la plaza que te digo, oye, Lúmica, ¿me acompañas a galerías? Y tú me dices sí. Y entonces yo me subo al carro y tú me acompañas, pero el acompañante no dice, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, alto. Aquí le puedes dar vuelta, vete más a prisa, vas muy despacio. Cuando yo te acompaño, yo te acompaño, yo me siento a un lado de ti, te dejo que tú manejes y que tomes la ruta que para ti sea la más conveniente. Y tú me acompañas y vamos a las tiendas que yo quiero ir. ¿Estás de acuerdo? Bueno, exactamente ese es el acompañamiento que necesita tu amiga. Y Raquelito, de 25 años, que ayer no se la contesté, dice, me considero una mujer centrada. Sé que quiero, pero en estos momentos me cuesta saber qué hacer con mi familia. Qué interesante, Raquel, y qué claro tienes, es yo sé lo que quiero, pero no sé qué hacer con estas personas, dice. Y siento que estas personas, aunque tú no me lo pones aquí, esta es una interpretación que yo estoy haciendo, están en este momento siendo un obstáculo para lograr lo que quieres, ¿verdad? Dice, en mi casa vive mi abuela y mi abuelo y mi mamá. Y yo soy la que hace despensa, la que busca hacer actividades con la familia. Mi mamá se comporta como una niña y mi abuela como si fuera mi obligación. Es darle dinero para gastos de la casa. Y a veces les pongo límites, pero se entristecen. ¿Qué hago? Bueno, uno, actuar como hija de familia y no como la mamá de tu abuela y de tu mamá. Y las hijas de familia, cuando trabajan, aportan cierta cantidad de sus ingresos a la casa porque quieren, ¿no? Y creo que es una bonita costumbre, pero no es nada obligado. Yo creo que te tienes que comportar como tal. Es decir, bueno, abuelita o buena mamá, yo acabo de trabajar, acabo de recibir mi quincena y esta es mi aportación a la casa. Esta aportación deberá de ser tu mamá, tu papá o tu abuelita la que vaya a comprar la despensa, Raquelito, no tú. Sí, porque es la función de mamá y no la tuya, porque tú estás siendo ahí la mamá, pues, de todas estas tres generaciones, ¿no? Si no hay, bueno, no hay. Si se acabó el dinero, decirles, administrenlo porque hasta la siguiente quincena yo les voy a poder dar un poquito más. Se van a poner tristes, sí, se van a poner tristes, pero tú estás aportando lo que puedes y tampoco vas como a retrasar tus sueños porque tengas que satisfacer las necesidades de dos generaciones antes que tú. Porque acuérdate que el efecto gratitud va hacia adelante, no hacia atrás, ¿sí? Hacia adelante, no hacia atrás. Yo agradezco mucho a mis papás, muchísimo, pero estoy construyéndome una vida, un bienestar económico para las generaciones que vienen, yo tener algo que aportar y darles lo mejor que puedo, igual que hicieron mis papás conmigo. Pero si yo, en este momento de mi vida, me atoro en generar recursos, pero se los doy para satisfacer las necesidades de los de atrás, la generación que viene no tiene. Y la generación que viene es mi responsabilidad, la de atrás no, la que viene sí, ¿sí? Porque la que viene nada más te va a tener a ti y la de atrás no. Entonces, se van a poner tristes, sí, pero ese es problema exclusivamente de ellos. Dales oportunidad de que se pongan tristes, mi reina. Ok, en este último bloque le hablo de los obstáculos para lograr nuestros objetivos. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. A ver, tenemos algo que antes de terminar el programa, que son los miedos. Los miedos son los principales obstáculos para cumplir nuestros objetivos. El miedo a veces están disfrazados de postergación, el hay luego, a veces están disfrazados de pretextos, ¿no? Pero lo que hay en realidad es miedo. Si usted detecta uno de estos miedos, trate de clarificar qué miedo es. Miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la falta de amor y admiración por los demás, miedo a la vejez, miedo a perder la salud. ¿Cuál es su miedo? Vamos identificando ese miedo porque mañana, en el tomar las riendas de nuestra propia vida, vamos a hablar del poder del miedo. Pero, pues, primero tengo que identificar cuál es el miedo que está obstaculizándome ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es así como muy importante. Y lo digo esto y espero con esto contestarte a ti. Déjame ver dónde andas. Clau, ¿dónde estás? Aquí está. Dice, tengo un problema en el área laboral. No sé qué me pasa, pero siempre tengo miedo. Actualmente no trabajo porque puse de pretexto a mis hijos, pero soy honesta, me da terror iniciar de nuevo. Cuando estoy trabajando, anhelo estar con mis hijos. Y cuando estoy en casa, anhelo mi trabajo e independencia financiera. Ok. ¿No has pensado una alternativa intermedia, Clau? Porque a veces el miedo nos bloquea y no nos da la oportunidad de generar alternativas. Pero, y te lo digo porque conozco muchas amigas, amiguitas de verdad, que tienen la oportunidad de ofrecer empleo a amas de casa como tú, que no descuiden a sus niños porque ellas empezaron trabajando en un, en esta labor en donde ellas son sus propias, eran sus propias jefas y podían administrar sus dineritos y, perdón, sus tiempos y compaginándolos con la familia y tenían sus dineritos. Entonces, Clau, esta podría ser una buena alternativa para ti. Aviéntate. Mañana vamos a hablar de los miedos, ¿sí? Mañana vamos a hablar de los miedos. Otra de las cosas que nos podría dar mucho miedo es, por ejemplo, y esto me pasó, cuando yo fui a trabajar a Venezuela a dar una conferencia, ahí hubo un, un, uno de los participantes, que él era expositor en algún momento. Yo fui a trabajar con la empresa, una empresa de, de cacerolas, este, muy lindas, por cierto, que me encantan esas cacerolas. Y, y cuando yo fui, uno de los participantes se me acercó y estuvo, era el que me acompañaba, por ejemplo, a este, era un colombiano, Javier se llama. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Me encanta en los temas que estás trabajando, tienes muchísimo que aprender. Yo me dijo, era expositor igual que tú. Y yo me quedé así como, así como usted ahorita, ¿no? ¿Y qué estás haciendo vendiendo cazuelas, no? Dijo, yo soy terapeuta, este, me dediqué mucho a motivación, trabaja, me empezaron a contratar aquí en la empresa para motivar a los equipos de trabajo. Pero me di cuenta, me ofrecieron trabajar en esto y lo empecé a hacer y me di cuenta que gano muchísimo más dinero. Trabajando en esto, que en lo que yo estudié y aparte puedo dar lo que más me gusta de mi profesión, que es dar conferencias, motivar a la gente y ganar lana, ¿no? Dice, entonces ahora, pues ahora ya, sí, a mis equipos de trabajo, porque ya tengo un grupo, ya ve que es una situación así como piramidal, a mi equipo de trabajo los motivo y les doy las conferencias y les doy los cursos y los capacito y ya tengo un equipo grande y entonces por eso me va súper bien. Y entonces, yo de pronto, mi reina, me quedé pensando, pues sí, con lo que cuesta las cacerolas te debe de ir maravillosamente porque sí les va muy bien. De hecho, yo estoy en una premiación en donde, bueno, pues ganaban en, o sea, en dólares, ¿no? Así como, y de pronto me cuestioné, dije, yo dejaría de hacer lo que hago por vender cacerolas, aunque me fuera súper, súper bien, o sea, muchísimo mejor que económicamente que lo que yo adquiero aquí, a veces las personas, esta pregunta, a veces no nos la hacemos, ¿no? Como que nos casamos con la profesión y no nos cuestionamos porque pensamos, ay, no, por dinero, qué gacha, ay, pero qué interesada, me ando viendo, dijeran por ahí, ¿verdad? Pero, pero fíjese qué padre lo hizo este hombre, dijo, tengo la oportunidad de hacer lo que realmente me gustaba de mi profesión, que es capacitar y aparte, ganar más dinero del que yo ganaba haciendo lo mío. Esta combinación fue súper padre para él, pero muchas veces nosotros, uno de los miedos que tenemos es, ¿cómo haber estudiado tanto? ¿Cómo haberle invertido tanto en, en, en la preparación y en las actualizaciones para terminar vendiendo ollas, no? Y si los papás viven, van a decir, ¿qué dirían mis papás que me pagaron la carrera probablemente, no? Es como, y si usted se la pagó, va a decir, no hombre, y tanto esfuerzo para pagar la escuela, para terminar vendiendo ollas, para eso ni siquiera hubiera estudiado. ¿Por qué no? Porque probablemente, gracias a que estudiaste esto, llegaste a ese lugar y entonces podrías tú hacerlo, ¿no? Ese es uno de los miedos, como soltar aquello que me ha construido cierta identidad, para tomar otra que a lo mejor no va conmigo o no la siento como muy de mi catego, podría ser, ¿no? Y entonces, quizás a ti, Clau, eso es lo que te pudiera estar pasando, es, bueno, lo que pasa es que yo estudié tal y cual cosa, y cómo me voy a meter a vender, no sé, cositas lindas para el hogar, si yo estudié tal y cual cosa y puedo trabajar en eso. Claro que puedes, no lo estás haciendo porque no puedes, Claudia, lo estás haciendo porque en este momento quieres mantener el equilibrio entre tu área familiar y tu área profesional, ¿no? En el área profesional, más que nada, en el área financiera. Y ahí no extrañaría porque estaría al pendiente de las dos, se me ocurre, podría ser. Y luego, si seguimos en este mismo mood, que mañana voy a platicarle un poquito más acerca de los, de los, de los miedos, tengo otro que es un mensaje privado como anónimo, en donde está en un gran dilema. Dice, tengo dos niños, uno de cuatro y uno de doce meses, y desde el primer bebé estoy como ama de casa, he tenido empleos, pero han sido eventuales, así que no me han generado conflicto. Sin embargo, en estos momentos, sin buscar, me han llamado para invitarme a trabajar en un colegio como administrativa. Es eventual, solo que mi dilema es no sentir culpa por dejar a mis hijos al cuidado de una guardería, ya que por donde yo vivo no hay familiares, los que tengo, viven hasta Guadalajara. Y, por otro lado, mi marido, pues está muy molesto. Sí que estás en un grave dilema. No, no tú, reina. Lo que pasa es que hay dos áreas que están en conflicto. Uno es mi área profesional y otra es mi área familiar. Y estas dos están en conflicto con lo que yo quiero hacer, ¿no? Sin embargo, yo a ti te diría, yo creo que el programa de hoy te puede ayudar muchísimo, porque aquí ya metimos una infidelidad del marido, dice, ha sido difícil seguir con la relación que tenía con él, ya que la confianza ya que yo tenía se rompió y en ocasiones me pregunto si estoy por tonta o pero realmente lo quiero. Yo creo, reina, que podrías establecer un objetivo mucho más claro en tu área profesional y un objetivo mucho más claro como mamá. Y ahí te vas a definir, es, ¿qué es lo que yo quiero lograr en mi área de mamá? Y qué es lo que yo quiero lograr en mi área profesional. Y luego priorizas, es decir, ¿qué va primero, esto o esto? Y ahí podrías tomar una decisión. Si es un trabajo y te han ofrecido trabajos eventuales, puede llegar otro también igualmente eventual, ¿verdad? Bueno, vamos, ay, ¿cómo que vamos? No, pues ya me voy, mi reina, se me fue como agua el programa. Pero mañana en Punto de las 12, aquí tenemos una cita usted y yo. Yo soy Alicia Soltero, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!